Y da un poco, bueno, empezó una partida un poco pesada, pero bueno, le danza, le activo chispita y le voy por la segunda torre, y bueno, este, vamos ahí, y vamos con el rival, y bueno, un poco pesada, pero bueno, mago de hielo, y bueno, y ahí terminando. ¡Debe ser ahí! ¡Bestia de la venganza! ¡Fabricante de viudas! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Gracias! ¡Casi me dan ganas de tener piedad de ti! ¡Te voy!